En la computadora, celular, o en cualquier lugar, veremos alguna campaña de publicidad. Si bien algunas resultan muy creativas, otras no tienen el resultado que se esperaba. Aunque pueden estar artísticamente elaboradas, en ocasiones llegan a transmitir un mensaje totalmente distinto al que se esperaba, provocando un gran descontento con los usuarios y consumidores del producto. Como la presión es enorme, las compañías terminan cancelando estas campañas y eliminan todo el material que venía con ellas. Estas son, las 6 campañas de publicidad que terminaron mal. Parte 2. Veámoslas. Y por cierto amigos, en esta pandemia muchos estamos haciendo las tareas y trabajos para la escuela en el celular, pero con tanta información hace que sea muy difícil concentrarnos y podremos olvidar fácilmente la tarea que íbamos a hacer. Lo bueno es que existe una app que nos ayuda a concentrarnos, y esta, es Nox Ocean. Esta app te ayuda a mejorar tu concentración de una manera muy divertida y entretenida, ya que mientras te concentras la app estará creando un enorme edificio submarino sin que te des cuenta. Es muy sencilla de usar. Primero eliges el tiempo que quieras concentrarte moviendo este pez amarillo y verás que entre más tiempo elijas, más alto será el edificio. Después, escoges uno de los 3 modos de concentración en esta parte, y listo. Ya puedes comenzar a concentrarte para terminar una tarea sin distraerte. Solo presionas este botón, y verás como el tiempo empezará a correr para que te puedas concentrarte durante este tiempo, y puedes elegir un sonido de olas para que te concentres mejor. Si logras cumplir esta meta sin distraerte, verás como habrás construido un edificio submarino. ¿Lo ves? Lo mejor es que el tiempo de concentración que completes se va acumulando, lo que hace que se construyan más y más edificios hasta crear una enorme ciudad submarina. Pero hay más, pues Nox Ocean también tiene algunos juegos que te ayudan a mejorar tu concentración, como este juego en el que tienes que escoger números en orden rápidamente y así puedas concentrarte mejor. Puedes mejorar tu récord, y tiene varios modos de juego así que puedes probar el que más te guste. También puedes unirte con tus amigos y probar la sala de estudio. Este modo te une con tus amigos en una sala para que puedan concentrarse mejor y terminen una tarea en equipo sin distracciones. Como ven la app es muy amigable y muy fácil de usar, así que si quieres probarla ahora mismo solo tienes que abrir Google Play, buscar la app de Nox Ocean, y descargarla para empezar a concentrarte sin distracciones. Puedes darle una oportunidad, verás que te ayudará a enfocarte para terminar tus tareas de una manera muy entretenida, así que si te gustó esta app no olvides dejar una puntuación de 5 estrellas para que más personas se animen a usar Nox Ocean y terminen sus tareas más rápido sin distraerse. Así que amigos, continuemos con el vídeo. Número 6. Campañas Endnotes. Durante el Día Nacional del Fideo de 2020 en Estados Unidos, el conglomerado de alimentos Kraft Heinz encontró una oportunidad perfecta para lanzar una campaña de publicidad. Como aún estamos en pandemia, las familias ofrecen amor y comodidad a distancia enviando flores o mensajes reflexivos. Pero que mejor manera de mostrar tu afecto enviando a un ser querido una caja de fideos que tenía todo esto dentro. Desde el 6 al 11 de octubre, los usuarios podían enviar una caja de fideos gratis a un ser querido visitando esta página web, respondiendo a la cuenta de Twitter oficial de Kraft Mac & Cheese. Todo parecía inocente y genial a simple vista. Sin embargo, el nombre que eligieron para la campaña no parecía el más apropiado que digamos. Para quienes no lo entiendan, Sendnotes es un juego de palabras, pues aunque literalmente significa Amanda Fideos, su pronunciación y la imagen censurada del fondo está sugiriendo otra cosa. Muchos padres no encontraron el humor en este nombre sugerente, pues gran parte de las personas que consumían estos fideos también eran menores y de cierta manera la campaña trataba de normalizar enviarnos. Todo escaló a tal punto que varios conspiradores llegaron a implicar a Kraft como participante de un esquema criminal. Como todo se había salido de control, Kraft publicó esta historia en su Instagram, en la que decían que habían regalado 20 mil cajas gratis en Estados Unidos y agradecían el apoyo que habían recibido. Pero que la campaña sería removida sin dar ninguna explicación. Finalmente el 13 de octubre de 2020, todos los posts de la campaña incluido el vídeo oficial, fueron eliminados inmediatamente. Y aunque la campaña ya no existe, aún se pueden encontrar las bases del concurso en la página oficial de Kraft Heinz. Número 5. Campaña Connected Whopper. El 12 de abril de 2017 a las 12 del mediodía en Estados Unidos, Burger King pensó en lanzar un comercial muy diferente a los demás. En este comercial un empleado de la tienda decía que los 15 segundos del comercial no eran suficientes para explicar todos los ingredientes que tenía una Whopper. Pero que había una forma diferente de hacerlo, y era esta. Ok Google, ¿qué es el Whopper Burger? Como puedes darte cuenta, este comercial fue diseñado para activar el asistente de voz de Google Home de las personas que estuvieran escuchando el comercial. Así que cuando escuchaba esta frase, el asistente te decía los ingredientes de una Whopper sin que tú se los dijeras. Aunque parecía una idea muy original, solo fue cuestión de minutos para que las personas descubrieran el truco que había detrás de este secreto. Resulta que la información que te leía el asistente, no era dado por el propio asistente, sino que en realidad leía las primeras líneas del artículo de la Whopper de la Wikipedia. Era esta parte la que leía el asistente cuando aparecía el comercial. Y como la Wikipedia puede ser editada por cualquier persona, los usuarios vieron una oportunidad para trolear el comercial de Burger King y modificar los ingredientes que tenía una Whopper, de manera que cuando apareciera el comercial y activara el asistente, este dijera que la hamburguesa tenía cianuro, ratas, moho, uñas de pies, y más cosas inadecuadas. De esta manera, el asistente decía esto cuando la página de la Whopper era modificada. Como esto se había salido de control, las compañías involucradas tuvieron que actuar, y 2 horas y 45 minutos después publicar el comercial, Google deshabilitó la opción para que su asistente no respondiera a la pregunta del comercial. Wikipedia puso un candado para que nadie pudiera editar la página de la Whopper, y Burger King puso en privado el comercial de su canal de YouTube. Si en este momento vas a la página de la Whopper de Wikipedia, verás un candado con la letra E, que significa que solo los administradores autorizados pueden editar este artículo que antes podía ser editado por cualquier persona. Número 4. Campaña Vacaciones 2020. En marzo de 2020, la cadena de tiendas departamentales Sears México pensó en crear una nueva promoción para su campaña conocida como Spring in Fashion. Esta es una campaña anual en la que promocionan nuevas colecciones de ropa de temporada que tienen como objetivo resaltar la riqueza cultural de México. La ropa la promocionaron en este vídeo que parecía no tener ningún problema. El problema fue al escoger los espectaculares para esta campaña. En estos mostraba a un hombre y mujer vestidos a la moda, al lado de mujeres indígenas que venden artesanías. De manera equivocada, Sears estaba transmitiendo un mensaje muy diferente al que querían dar. Por un lado, algunos consideraron que la intención de Sears era visibilizar a las mujeres indígenas o la riqueza cultural de México. Por otro lado, varias personas consideraron que el mensaje era inapropiado, pues la manera en que los modelos veían a las personas indígenas resultaba ser c***ta, y parecía que las mujeres indígenas solo fungían como adorno sin transmitir un mensaje de riqueza o inclusión. Al principio, Sears respondía que la campaña había sido inspirada en el estado de Chiapas y que amaban la cultura de México. Pero este tuit no pudo arreglar el mensaje que los espectaculares habían transmitido. Finalmente, Sears México publicó este tuit dos días después de la campaña, en el que decían que entendían que el mensaje que publicaron resultó inadecuado, y decidieron retirar ambas fotos de los espectaculares voluntariamente. Número 3. Campaña CALLING ALL CARENTS El 28 de julio de 2020, el equipo de marketing de Domino's Pizza pensó en lanzar una campaña promocional en Australia y Nueva Zelanda muy diferente a las demás. Hace unos años empezaron a tomar relevancia a los vídeos de mujeres que querían reclamarle al gerente de alguna tienda. Como estos vídeos empezaron a hacerse virales, los usuarios de internet asociaron a estas mujeres con el nombre de Karen. Y desde ese entonces, este nombre se ha convertido en una especie de meme para cualquier persona que se queja ante otras personas. De esta manera Domino's Australia creó una nueva campaña a la que nombró, CALLING ALL CARENTS. En la campaña, Domino's decía que era un momento difícil para ser Karen. Pero que estaban conscientes de que en Australia había Karens que no se comportaban como Karen. Sino que serían la Karen enfermera, la Karen maestra, la Karen madre, la Karen vecina, personas buenas que no tenían malas intenciones. Entonces, ofreció a 100 australianas que se llamaran Karen, a que participarán en esta campaña para ganar una pizza gratis. Solo tenían que rellenar este formulario, subir una foto confirmando que su nombre era Karen, y en 250 palabras tendrían que explicar cómo es que eran una de las Karen buenas. Al principio muchas australianas llamadas Karen agradecían la oferta. La campaña fue tomada con humor e invitaban a otros familiares y amigas a participar. Aunque por otro lado, muchos criticaron el hecho de que se trataba de minar el nombre, pues en cierto modo la campaña regalaba pizza a personas privilegiadas e ignoraba a aquellas que en verdad la necesitaban. La promoción solo duró unas cuantas horas, y finalmente, la cuenta de Facebook de Dominos Nueva Zelanda se disculpó y dejó de ofrecer la promoción. Afortunadamente Dominos Australia escuchó los comentarios de las personas, y creó una nueva promoción que consistía en donar 60.000 pizzas gratis y 60.000 dólares a organizaciones benéficas de Australia. Al final todo tuvo un final feliz. Cumplieron la meta de 60.000 dólares, y el dinero recaudado lo donaron a organizaciones benéficas de Australia y Nueva Zelanda. Número 2. Promoción Star Wars Day. En mayo de 2020, un restaurante de Canadá fue invitado para promocionar el Star Wars Day. Un día festivo en el que los fans de Star Wars conmemoran a la legendaria franquicia de George Lucas. Así que a las 11 de la mañana del lunes 4 de mayo, decoraron el restaurante, colocaron música en el estacionamiento, y una chica de 19 años se vistió como un Stormtrooper, quien estaba caminando de un lado a otro frente al restaurante saludando a la gente. Desafortunadamente, un par de personas pensaron que el blaster que traía la chica en sus manos no era un juguete, así que llamaron al 911 para reportar que una persona con un traje de Stormtrooper estaba en un restaurante con un blaster que no era un juguete. Inmediatamente tres patrullas de la policía de Ledbridge llegaran al lugar, y en ese mismo momento la chica tiró el blaster al suelo y se puso de rodillas. Cuando los policías inspeccionaron el blaster, se habían dado cuenta que solo era de juguete. Pero aún así, ordenaron a la chica que colocara la cara al suelo. Por desgracia, el traje que se había puesto no estaba diseñado para sentarse y le era imposible acostarse, así que en último momento los policías empujaron su cara al suelo y provocaron que la chica se impactara contra la acera. Finalmente la empleada fue liberada en la escena. Pero el vídeo ya se había subido a internet y se volvió viral, lo que provocó que los fans de Star Wars reclamaran a la policía de Ledbridge la actitud injusta que tuvieron los oficiales con una persona inocente. De hecho, la misma chica se creó un Twitter para dar su opinión de lo que le había pasado. Como el vídeo se había vuelto viral, la policía de Ledbridge publicó este mensaje en su cuenta de Twitter al día siguiente. Y aunque mencionaron que iniciaron una investigación sobre este caso, es posible que la empleada y el dueño de la tienda no quieran volver a promocionar el Star Wars Day por lo sucedido. Y finalmente, número 1. Pastel de Nutella. Durante el mes de Halloween de 2020, Nutella decidió promocionar su crema de cacao y avellanas en su página de Facebook con la siguiente publicación. Esta tenía un breve mensaje y junto a él venía un pastel de chocolate con motivo de la temporada de Halloween. El pastel tenía varios ojos a su alrededor, y arriba tenía unos conos blancos de crema que tenían la intención de ser fantasmas. Aunque parece ser una idea de Nutella, la verdad es que este pastel ha sido creado anteriormente por personas que hacen sus propias recetas de pasteles. Cuando Nutella publicó la imagen, varias personas notaron que los fantasmas tenían un parecido a algo bastante polémico. En cierto modo, el pastel daba la ilusión que los fantasmas eran miembros de esta organización, mientras que los ojos eran personas de color que estaban siendo pisados. Debido a este polémico aspecto, los usuarios criticaron al pastel y a Nutella, aunque las opiniones estaban muy divididas. Por un lado se decía que la imagen se relacionaba con esta organización, y había preocupación de que Nutella apoyara el... Y por otro lado, decían que no veían nada de malo en la imagen. Pues lo único que veían eran fantasmas. Nutella Puerto Rico publicó un post en su página de Facebook, en el que pedía disculpas por el hecho de que la imagen tuviera otra interpretación. Pues la intención original del pastel era compartir una receta con motivo de la celebración de Halloween. Finalmente, Nutella Puerto Rico eliminó la imagen del pastel de su página de Facebook en este mismo día, y así es como este pastel desapareció de la página de Nutella. Como dato curioso, el pastel en realidad era una foto que se puede encontrar en la página de iStock, y que fue subida hace un año el 12 de octubre de 2019. Así que aunque desapareció de la página de Nutella, aún se puede encontrar el mismo pastel de diferentes ángulos. Y ustedes amigos, ¿cuál campaña les sorprendió más? ¿Conoces alguna que se haya cancelado? Déjame tu comentario y tu like azul de agua congelada del estanque de nieve. Recuerda suscribirte y activar la campanita para ver nuevas curiosidades recién salidas del iglú. Así que muchas gracias por sus comentarios, los veré muy pronto en la siguiente semana. Hasta el próximo vídeo.